A su quieta mano Azuquita, papi ¿Qué es la que tiene tu boquita? ¿Qué parece un carrón de azúcar? ¿Qué es la que tiene tu boquita? ¿Qué parece un carrón de azúcar? Dulce como la azuguita Entre más la beso más me gusta Dulce como la azuguita Entre más la beso más me gusta Azuguita, mami, azuguita 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 Azuguita, papi Azuguita, mami, azuguita Que es la que tiene tu boquita Cuando a besarla tú me dejas Que es la que tiene tu boquita Cuando a besarla tú me dejas Parece una colmenita, cual luce miel de las abejas, parece una colmenita, cual luce miel de las abejas. Azucita mami, azucita, azucita mami, azucita, azucita mami, azucita, azucita mami, azucita. Azucita mami, azucita, azucita. Azucita mami, azucita, 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 azucita.